En los próximos días los titulares de la Gerencia Regional de Agricultura se reunirán con los hombres de campo del Valle Chancay-Lambayeque para tratar el tema de la próxima campaña. Según el titular de este sector Ricardo Romero, el algodón que en la campaña anterior se sembró alrededor de 1.700 hectáreas, en esta oportunidad se tendría pensado sembrar 5.000 hectáreas. El algodón que en la campaña pasada ha tenido un desempeño bastante importante y unos rendimientos adecuados por los agricultores, de 1.700 hectáreas que declararon la campaña anterior, ahora se ha ido a cerca de 5.000 hectáreas. Esto es bastante importante porque además que va a reducir el consumo de agua, se va a reducir un poco el área de arroz definitivamente. Agregó que este producto no requiere demasiada agua como el arroz, por lo que significaría un gran ahorro de este recurso hídrico en el valle. Eso demuestra que es un cultivo que es alternativo el arroz y que nosotros tenemos que promover porque, como repito, al ser alternativo se van a reducir el consumo de agua porque es un cultivo que tiene el 50% de demanda de agua frente al arroz. Y por otro lado, se ha demostrado en la campaña pasada que los precios han sido tan buenos que los agricultores han tenido excelentes resultados económicos. Romero recalcó que se realizan los estudios de suelo para la siembra de este producto y no se presenten complicaciones que afecten la economía del agricultor. Estamos haciendo una supervisión porque, como saben ustedes, el cultivo del algodón necesita que sean labores previas al cultivo, que es el tema de la matada del rastrojo, la tumba, quema y matada del rastrojo. El campo tiene que estar totalmente limpio porque esas labores que les he mencionado tienen como finalidad eliminar los insectos que pueden quedar como remanentes de la campaña anterior. Verá poder incrementar aún más la siembra de algodón y este producto alternativo sea un importante ingreso para el ambayeque.